Hay palabras que se van agregando al español día a día y palabras que a veces no sabemos si en verdad nos describen en alguna forma, si en verdad nos ayudan o si nada más nos confunden. El caso es que en la Universidad de Chile, estudiosos, investigadores de esa institución se pusieron a analizar el efecto de la moda en el comportamiento y en el reflejo que se tiene de las personas y crearon un término nuevo, psicomoda. Entonces, ¿qué sucede con esto? Todos sabemos una frase que se ha utilizado por años y años y años, dicen como te ven, te tratan, pero ellos trataron de definir o logran hacer una definición de las personas de acuerdo al tipo de atuendo. Los que son muy ordenados, que les gustan las normas, que eligen piezas pulcras, simétricas, ellos los califican como obsesivos. Y aburridos, qué horror. Y el que es extrovertido, el que se caracteriza por ser sociable, ese tiende a utilizar ropa más asimétrica, quizá le gusten los deshilados o los desmanchados o… Los rotos. Esos tonos que vienen en algunos pantalones, se atreverá a utilizar colores más llamativos y se pusieron así a clasificar a las personas y también lograron definir por medio del atuendo a los histéricos. El histérico, según estos profesores chilenos, utilizará ropa que muestre sus atributos corporales asociados a la sexualidad. Ropa ceñida, que muestre busto, músculos, esos que utilizan las playeras, esas todas pegaditas. De Pedro Infante. Pepe el Toro, por favor. Moda Pepe el Toro. O los pantalones que no te explica si se los pintaron o se los pusieron. Moda, ¿qué? ¿Quién, quién, quién? No, 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 a ningún hombre. Pero lo de Pedro Infante sí es característico. Empiezan a ir al gimnasio y todos marcados y hasta se ponen. No, bueno, ellos no hacen una diferencia entre sexo, ¿eh? No, no, igual. Y, ¿cómo se imaginan que visten los esquizoides? No, no. Pues con un informe de Napoleón. ¿Se visten? ¿Se visten? Que pide una mano metida en la casaca. Pues quizás sí, porque ellos señalan que el esquizoide utiliza ropa muy extraña, pero no para llamar la atención, sino que la eligen como para ocultar algo de ellos y que generalmente eligen colores oscuros como los... ¿Nemos? ¿Darquetos? ¿Los darquetos? ¿Los hemos? ¿Los hemos? Entonces, ellos viven en un mundo, dicen los investigadores, y no les interesa lo que piensen los demás. Ah, entonces sí son como estos jóvenes que utilizan la cara casi cubierta por el cabello, ¿no? ¿El hemos? Los que se pelan de un lado de la cabeza y del otro tienen el pelo muy largo, casi rapado de un lado. ¿Ese tipo de corte de pelo les cobrarán la mitad? No, les cobran rasura y pelo. Es que algunos se rasuran por completo una parte de la cabeza y el otro se dejan la melena larga. Y por último, en esta clasificación que hacen de la personalidad, están los narcisos. Esos sí se visten para que todo el mundo los voltee a ver. Y pueden morirse si encuentran a alguien en una reunión que lleva el mismo atuendo. Son los que se pierden toda la fiesta si se repite el vestido. Quieren estar siempre a la vanguardia, utilizan modelos de ropa que haga lucir más sus atributos físicos, los zapatos más altos. Y lo que quieren ellos eso es destacar, llamar la atención, pero sobre todo eso es ser aceptados por un grupo determinado que a ellos les interesa ingresar. Y les faltó un grupo en los que se visten muy convencionalmente para no tratar de destacar y traen la ropa más convencional imaginable, que para mí son la mayoría. Descríbete. Sí, puedo ser considerado desde luego sin ningún tipo de algo distintivo en la ropa, más bien como para confundirse con la masa. Yo creo que todos tienen una singularidad en su atuendo, ¿no? No me imagino a esa persona. Se viste muy convencional, trae sus jeans y su playera y su chaleco y se acabó y se peina a la forma más común. Pues cómo describes a eso y para mí tú sales a la calle y esa es la gente que ves. Entonces son tribus, disfraces de tribus urbanas, pero no andan por la calle en el centro. Mario, la persona que tú estás describiendo pertenece a los antiguos empleados bancarios. No, porque esos tienen por obligación tienen que usar traje. Sí, por eso, pero era gente... No digo que era que use traje, sino que se viste sport normal, sin ningún tipo de adorno adicional. Ya. No, yo creo que siempre hay algo específico en el atuendo, ¿no? Algo que habla de ti. De tu personalidad. Sí. Y proyectas gustos y proyectas recursos económicos y proyectas tu edad. Yo creo que el enmarcar de manera tan rígida a alguien cuando vas cambiando conforme los años van pasando. Yo puedo hablar que en mi época de adolescente o de joven, me valía un cacahuate si traía zapatos o no. A mí me encantaban los huaraches. Y la mezclilla rota, pues no estaba de moda, pero era la que usábamos porque no había. Y las blusas de manta fascinantes se hicieran de Oaxaca encantadoras. Y de todos los que tenía, queda uno nada más para que no olvide yo. Que algún día entré ahí y me encantaba. Pero aún con esa ropa que dices tú que no llama la atención, hay algo que identifica el temperamento, el carácter de la persona. Los aretes, el peinado, el cinturón, el maquillaje, los accesorios, tu forma de sentación. El calzado, el calzado. El calzado, y te estábamos viendo. Sí. Sí, yo creo que no. A lo mejor sí hay algunos que ni siquiera abren los ojos cuando eligen la ropa. Pero aún así, eso los distingue de los demás. Proyectas tu personalidad. Mira, hacer una clasificación tan rígida, tan nefasta. Está como cuando daban los cuatro tipos. No sé, el ectomorfo, el endodoro, no sé qué tanto. El año de María Candela. Pero hablar y marcar así a las personas es robarles su libertad. Yo creo que la gente puede venir con una garra aquí al cuello y al día siguiente puede venir con el escote, puede venir con el suéter, con el negro, con el azul, con el rojo. No, no. Sí proyectas lo que eres, definitivamente. Sí. Pero no necesariamente vas a caer siempre en un estereotipo, salvo que tengas un trabajo como el que mencionaba el banquero. El político, hasta el maestro tiene cierto prototipo, ¿no? Pero fuera de eso. Pero ese prototipo ha cambiado con el tiempo. Cuando yo salí de la normal era obligatorio, obligatorio que los muchachos se presentaran de traje. No, ya no. Y ahora ya no. Ahora todo eso ha cambiado. Muy a gusto. La verdad, una moda muy cómoda, muy práctica, muy para la economía y el día de hoy. Yo creo que es mejor ahora que antes. Gracias. Gracias.